como andamos recitadores traigo un vídeo de cómo hacer un círculo de tabiques alrededor de un árbol lo que yo hago aquí estoy limpiando mi área con la huira para dejarlo limpio luego cuando haces eso lo que quieres hacer es sopletear todo el zacate que cortaste todos los materiales el material todo lo dejar en la descripción de abajo por si quieren hacer este este proyectito lo pueden hacer lo que me gusta hacer también es mirarlo de diferentes ángulos para ver si está redondo lo hay lo que quieres hacer es medir con la con la cinta para checar si está bien escuadrado ya cuando veas que está todo escuadrado agarras tu la chura o agarras una una pala y quieres paliar como una pulgada del zacate ojalá que les guste este vídeo este vídeo está en inglés también se lo necesitan ver está en mi canal pero éste lo va a hacer en español hoy ojalá que les guste si les gusta este vídeo suscríbanse al canal y denle el like hasta mi primera vez haciendo un vídeo en español ojalá que les guste eso sí es lo que vas a hacer básicamente y luego de ahí quita los tabiques para para quitar el zacate este jalecito está bien fácil recital todo lo pueden hacer no tienes que ser un profesional hay lo que estoy haciendo lo estoy cortando zacate como si fuera un pastel para luego quitar todo a ese zacate de ahí para que el tabique quede a nivel para que el tabique quede a nivel ya también facilita este este jale cuando hago estos proyectos me gusta escuchar música me gusta escuchar música para para relajarme el zacate el zacate que estoy quitando ahí ustedes lo pueden tirar o también lo pueden poner en otras áreas de la de la yarda que ustedes miren que necesita zacate pues ahí nomás se lo ponen ustedes aquí lo que estoy haciendo lo estoy haciendo la helle al árbol o alrededor del árbol quitando todo ese zacate quedó básicamente hacer un círculo perfecto no no va a quedar perfecto pero que quede muy bonito ahí lo que estoy usando estoy usando el moch ahí le puse también a la fábrica la 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 como se llama le puse ahí el el papel para la hierba mala no tenía no tenía como como les diré no no tenía tierra para nivelar pero usamos el moch ese también lo puedes usar que nada más te escuadras uno escuadra es un tabique y vas a escuadrando al otro y luego escuadras al otro y así te vas a a todo alrededor como les dije ojalá que les guste este vídeo este es mi primer vídeo haciéndolo en español a muchos me han preguntado que haga más vídeos en español ojalá que les gusten como les dije si les gusta este vídeo si les gusta estos proyectos a veces hago vídeos así de proyectos suscríbanse denle like y dejen sus comentarios abajo para saber si les gustó o no y ahí estoy ahí tratando que quede perfecto para que cliente le guste el círculo aproximadamente de material aquí me gasté como 60 dólares son este jalecito cobramos 150 no sé cuánto cobrarían ustedes pero ahí le estoy poniendo el moch y luego ya cuando le pongas el le pones el moch con la sopladora lo que quieres hacer es lo que quieres hacer es soplar todo lo que queda ahí arriba de los tabiques yo no le pongo mucho moch es a tu preferencia si le quieres poner dos bolsas de moch le puedes poner dos bolsas pero como les dije como les dije es mi preferencia esto pero ojalá que les guste ojalá que les guste el vídeo ojalá que les guste el proyectito ahí está recitado ojalá que les guste el vídeo ahí estamos denle like suscríbanse y deja sus comentarios abajo ahí está morosita